Hola, bienvenidos al canal de Hablando de Manzanas. En este vídeo os queremos contar el funcionamiento de la aplicación Mail en nuestro Apple Watch, así que vamos con el vídeo. Vamos a pulsar el botón de la corona, vamos a acceder al correo electrónico y en el correo electrónico podemos, como veis, cuando recibimos un correo se nos va a mostrar así. El primer correo que nos acabamos de enviar contiene, como veis, una captura adjunta, este texto lo hemos escrito nosotros y además nos hace una previsualización muy pequeña de una captura de una foto que hemos puesto. Como veis, podemos hacer un indicador, que se nos muestre un indicador, marcarlo como no leído o simplemente eliminar. Si queremos rechazar todas estas opciones, como veis, hacia detrás y no contiene más opciones. ¿Cómo se contestaría? Pues bueno, en esta primera versión del Apple Watch no se puede contestar, tenemos que hacerlo desde el ordenador o bien desde el iPhone. ¿Qué podemos hacer? Pues podemos, por ejemplo, leerlo, entramos, vemos la captura que os acabamos de mostrar, si pulsamos sobre esto lo que podemos hacer es eliminarlo, simplemente quedará completamente eliminado. Y si entramos en otro correo, como veis, sí que se pone los colores con los cuales, bueno, pues lo hemos enviado, admite completamente el color, evidentemente. Y igual, podemos mantenerlo pulsado, podemos decir como un indicador, tal forma que ahora si entramos en el iPhone, como veis aquí, sale como un indicador. Lo podemos eliminar en el iPhone, eliminar el indicador y ahora se mostrará. Se elimina también de aquí y lo que podemos hacer, lo último, es marcarlo como no leído, de tal forma que luego si queremos contestarlo, pues podemos entrar en el iPhone. Como veis, lo podemos contestar, reenviar, como siempre hemos hecho en el iPhone. Así que, como veis, el funcionamiento, pues está bastante bien, pero echamos en falta, sin duda, el poder contestar el correo electrónico que será posible con la siguiente versión de WatchOS 2, que se lanzará, como sabéis, en otoño de 2015.